Amor, amor, debo hacerlo todo con amor Amor, que si esta noche yo saldé al lugar, si no me escapo de ella va a acabar Con esa fuerza de voluntad y me va a dejar toda la mampera, ahí es que debo hacerlo todo Con amor, quizás la noche sea mi noche gran, quiero sentirme viva una vez más Este caso es la vida de vida o muerte, necesito un buen amor urgentemente, a mí me está soledad Y a mi me escapo de ella, si nosotros nos hubiéramos casados A mi me caería, si su llego, cuando te lo lo compuse Hay muchas heridas, si su lleno, y lloramos Con aquello que llame a mar, que yo te pude caray, cuando te pude caray, cuando te pude Y tú me abandonaste por ser pobre Y te casaste como una bella vez muy fría Y yo le joré, joré, joré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Por mi lugar Después, después yo te olvidé Y quedé con él Y no lo sé Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Venía 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 Vení a mi sola Vení a mi sola Que no me suena Vení a mi sola 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!